1, 2, 3, GO! Y el día de hoy os traigo una comparación entre los dos coches de policía normales que hay Los dos que nos solemos encontrar por la ciudad habitualmente y que nos suelen perseguir cuando tenemos estrellas ¿Cómo son estos dos? Que bueno, los dos se llaman igual, se llaman Polis Vapid Cruiser Pero bueno, para distinguirlos vamos a decir el coche negro y el coche blanco Y como podéis apreciar a simple vista, pues uno tiene una estética bastante más robusta y el otro es más finito, más normal Podríamos decir que el robusto, el negro, está más enfocado a las persecuciones y el blanco pues sería más como para patrullar y demás Así que sin más, vamos a empezar ya con el test en 3, en 2, en 1, vamos ya, empieza la salida y el coche negro pues como veis Como era de esperar o a simple vista la impresión que nos podía dar, tiene una mejor salida, una mejor velocidad, una buena aceleración Y evidentemente le saca una distancia al coche blanco Ahora lo que vais a ver, pues evidentemente el coche blanco no tiene ninguna posibilidad contra mí Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, ahora vamos a darle en el segundo test un poquito de ventaja al coche blanco Pero muy poquita, para comprobar si realmente el coche negro es capaz de superarle Aquí como veis, Braster Kesky me está ayudando con el test de velocidad, pues sale un poquito antes que yo Le doy una pequeña ventaja y a continuación salgo yo a toda velocidad, pues eso, intentando buscar adelantarle Y como habéis visto, vaya que si lo voy a conseguir, ya habéis visto en la primera ronda de este test Como le saca bastante velocidad a punta el coche negro al coche blanco Y fijaros como lentamente me voy acercando a él, le voy pillando, me estamos emparejados Y le saco ventaja incluso, me da para sacarle ventaja con el coche negro Y evidentemente, pues vamos a decir que el ganador ha sido el coche negro de la policía Evidentemente, como os he comentado, también está el Búfalo, están los coches del FIB Pero bueno, esos son otro mundo aparte, que esos corren bastante más Y bueno, lo que os iba a comentar chicos, es que este es un test real, por decirlo de alguna forma Ya que bueno, cuantas veces os ha pasado que vais con un centorno y la policía os pisa los talones con estos coches Es imposible que un coche de estos corra más que el centorno o igual Pero bueno, simplemente quería haceros esta comparación Y ya sabéis, si os ha gustado el like favorito, suscribíos al canal si no lo estáis Y espero en vuestros comentarios nuevos propuestas para test de velocidad de estos así un poquillo extraños Y nada más chicos, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo y adiós ¡Gracias!